Cuando me dejes solo y llueva desde el cielo Cierra los ojos, reza por mí Cuando te den un beso y sientas más que eso Eso me debes Reza por mí Por muy distinta Por muy distante Por muy lejana Tú estás aquí Cuando el amor te invada Y yo no tenga nada Agradecida Reza por mí Por muy distinta Por muy distinta Reza por muy distinta Tú estás aquí Cuando se acabe todo Y estés abajo cero Aquí te espero Tú vuelve a mí Por muy distinta 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 No